Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Made Gerber, hoy me encuentro en el municipio de La Escondidita, en San Luis de la Paz. Me encuentro con Francisco García, de 35 años, que lamentablemente el día de ayer tuvo que ser operado de emergencia en el minisco con injerto de cartílago. Hola, ¿qué tal Francisco García? Sí, muy buenos días, estoy pidiendo ayuda para una silla de ruedas y un baño portátil y pues para los medicamentos y pues a lo mejor me van a hacer otra operación y les pido pues de su apoyo a la ciudadanía, si me hacen mucho de favor a todos porque ya tengo ocho meses que me enfermé, ¿verdad? Y pues la verdad no supe qué me pasó y pues nomás empecé con dolencias de rodillas y pues no, pues ya me dijeron que es el minisco y allí donde se me hizo, se me reventó el minisco, se me hizo un desgaste de cartílago y me lo injertaron, pero hay probabilidades de que mi otro pie también me hagan lo mismo y pues pido ayuda a toda la ciudadanía si me pudieran apoyar. Y también para mis terapias porque pues las terapias valen 300 cada una también en cada terapia y pues la recuperación es la que es más dolorosa. Muchísimas gracias, Francisco. Amigos de TV Independencia, estas son las palabras de Francisco, quien ya tuvo que vender sus bienes, ya vendió motos y sus pertenencias de valor para poder solventar esos gastos, ya que desde diciembre del año 2020, él empezó con esta enfermedad en sus músculos. Esperemos que las personas de buen corazón que nos están viendo apoyen a esta persona que los solicita de corazón. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informa Amada y Gerber, con imágenes de Joel Hernández.